Vamos a celebrar hoy, mira que te mando que seas valiente, que no te vas ni desvanezco. Mira que te mando que seas valiente, que no te vas ni desvanezco. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras de tu pana. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras de tu pana. Mira que te mando que seas valiente, que no te vas ni desvanezco. Mira que te mando que seas valiente, que no te vas ni desvanezco. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras de tu pana. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras de tu pana. Mira que te mando que seas valiente, que no te vas ni desvanezco. Mira que te mando que seas valiente, que no te vas ni desvanezco. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras de tu pana. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras de tu pana. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras de tu pana. ¿O no se vuest? ¿Viva la fe, viva la fe, viva la fe, la salve del amor? ¿Viva la fe, viva la fe, viva la fe... ¿Cómo escuchás mi Shalom? ¿Viva la fe, viva la fe, viva la fe... ¡Viva la fe, la esperanza y el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, que el pueblo se prepare aquí de bañar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Mi alma volará, mi alma volará, al top de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al top de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, que el pueblo se prepare aquí de bañar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, que el pueblo se prepare aquí de bañar. Mi alma volará, mi alma volará, al top de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al top de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al top de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al top de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, que el pueblo se prepare aquí de bañar. en subir a las nubes y encuentro con zas en fun. ¡Nämprejce que pare a ti la pija! Mi alma volará, mi alma volará, el amännotor de la confeta. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de la confeta. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de la confeta. Mi alma adora Mi alma adora Mi alma adora Al cordero am profeta Mi alma adora Que su mente va Su desilón de coca Y aquel Hola Que no te prepare A Cristo ha dejar Que tú vienes con tu besu Su desilón de coca Que no te prepare Por que mi alma adora Mi alma adora Al cordero am profeta Mi alma adora Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Al son de la trompeta, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta 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 ¡Me voy con Cristo! ¡Me voy con Cristo! ¡Me voy con Cristo! ¡Me voy con Cristo! ¡Me voy con Cristo!